Cuando digo soy, quiero decir somos Cuando digo soy, quiero decir somos Cuando digo soy, demuestro que aquí estoy Chambiando por los míos pa' mañana desde hoy Echándole pichón, con buena intención Con la iniciativa porque esa es la misión Dando la cara a lo negativo Construyendo pa' sentirme vivo Pero mejor que una foto Unas Combatientes de la revolución Las mujeres Del PSUV Las mujeres de Chávez Las Chávez aquí Hoy, ¿qué significa hoy? Hoy significa alegría Significa victoria Para este Hoy día de octubre donde está el ritmo victorioso Nada más y nada menos que con nuestro león Colocar todos los vehículos Después del temazo Patria, socialismo, muerte Por si se atreve A los funcionarios policiales Que nos escuchan Por favor, préstanos todo el apoyo Aquellos yutones De una empresa privada Cuando digo soy Quiero decir somos Cuando digo soy Quiero decir somos Cuando digo soy Quiero decir somos Cuando digo soy Cuando digo soy Quiero decir somos Cuando digo soy Demuestro que aquí estoy Chambiando por los míos Cuando digo soy Quiero decir somos ¡Gracias!